Cuidado con el golpe de calor, se produce cuando la temperatura corporal supera los 39.4 grados centígrados y el organismo es incapaz de regular su temperatura. Afecta mayormente a adultos mayores y niños, síntomas y el caliente y enrojecida, ausencia de sudoración, pulso fuerte y contundente, mareo y pérdida de conocimiento, pupilas dilatadas, dificultad para respirar, 39.4 grados centígrados de temperatura corporal. ¿Qué hacer para prevenirlo? Evita sobreexposición solar entre las 10 y 16 horas, no permanezca en autos estacionados bajo el sol, protege tus ojos del sol, hidrátate, utiliza gorra y ropa fresca, usa bloqueador solar, mantente en lugares frescos y protégete a la sombra.